cadena. Otra pregunta, la última. Buenos días, presidente. Einar Valdés de Next Canal 21. Estamos viviendo momentos inéditos donde se pone a prueba la capacidad de respuesta del gobierno ante esta situación. A esta fecha hay personas que todavía siguen esperando ese apoyo del Panamá solidario. ¿Qué respuesta tiene usted para esta población? Y con respecto a los productores, estamos implementando nuevos planes, ¿cuáles pueden permanecer para seguir apoyando a los productores cuando ya pase la pandemia? Sí, déjame comenzar con la última. Fíjate, en el tema de los programas para el sector agropecuario, cuando hablamos del sector agropecuario hablamos de los comerciales, hablamos también de la agricultura familiar y yo dije fase 1, porque hay otras fases que son importantes. Por ejemplo, en esta fase 1, dentro de los préstamos, de esos hasta 100.000 balboas, hay un renglón allí de cosecha de agua. O sea, que se va a estar financiando proyectos que puedan cosechar agua, porque cada año hay menos tierra para cultivo y menos agua. Y solamente a través de la tecnología podemos producir más con menos. Solamente con la tecnología, la agrotecnología. El tema de los beneficiarios del Plan Panamá Solidario. Nosotros seguimos con las megabolsas para las comarcas, que son los sacos que se pueden enviar. ¿Y por qué las megabolsas? Porque entrar a las comarcas en esta época, especialmente lluviosa, es sumamente riesgoso. Yo he estado en esa comarca, por ejemplo, La Nube, donde se nos cierra el tiempo y verdaderamente, no quiero hablar ni de melo ni de ninguna cosa, pero se siende por aquí. Entonces, ese es un tema que para nosotros es importante, las megabolsas para la comarca. Todavía estamos nosotros en el tema de las libretas con bonos. Son cuatro bonos de 20. Y todavía estamos en el proceso de seguir con ese vale bono electrónico que ha sido bueno en mes y medio, que es lo que lleva el plan. Estamos hablando en este momento de 80. Así como comienzan a entrar otras personas en la economía y comenzamos a darnos cuenta en el sistema que hay algunos que ya están entrando en sus empresas, trabajando, así mismo nos permite, como por ejemplo, para junio, un aumento más. Eso estamos ahora mismo para junio de este año. Entonces, lo otro que hay que recordar es que hay que sumar también a este subsidio a la familia, así se llama en el artículo 113 de la Constitución. Subsidio a la familia, que por este momento, que comenzó con 40, pasó a 80, y estamos viendo la posibilidad de llevarlo, de irlo llevando, incrementando, o sea, de una manera razonable. Yo no quiero que pase, no voy a mencionar, hacer promesas que después no se puedan cumplir. Porque es fácil decir una cosa. Vuelve y repito, yo prefiero, como lo he dicho mil veces, una verdad amarga que una mentira dulce. Entonces, estamos perfeccionándolo. Las personas que se consideren que deben estar dentro del Panamá solidario, con mayúsculas, vayan a su junta comunal, es un edificio, lleguen allí y díganle, yo considero que debo estar en ese programa. El tema, por ejemplo, de cerrar calle en áreas donde ahora mismo el RT sube, no es inteligente. Si es inteligente, ir a la Junta Comunal, decirle, mire, este, fulanita de tal, yo estoy excluido, o mi vereda está excluida. ¿Por qué esto no se está haciendo en gimnasio? Ah, es mucho más fácil agarrar y decir, por ejemplo, en el Orlando Winter, como he dicho yo, vengan todos aquí. Pero esto es casa por casa, vereda por vereda. Entonces, aprovechemos y vamos a la Junta Comunal. Y ahí se resuelve. Pero sí, se ha ido mejorando. No hay programa perfecto. No hay programa. Queremos ser prácticos. Y en la vida hay que ser prácticos. Muchas gracias. Presidente. ¿Una? Telemetro, telemetro, telemetro. Presidente, ¿qué ha pasado con la inseguridad? En 13 días hemos visto 31 muertos y la cifra anual está en 212. ¿Dónde están las unidades policiales? Ya que están siendo reforzadas por Senafron, Senan. Pero, ¿a dónde vamos a llegar? Repite, muertos. Por homicidios. Ajá. Miren, yo no quiero entrar a calificar, porque un muerto es un muerto. Yo no quiero entrar a calificar, en efecto, yo tengo información, la recibo también todos los días, los miércoles del Consejo de Seguridad y también hoy, por cierto, en la tarde, de Fuerza Pública. Yo no quiero entrar en detalles de las ramificaciones, que a mí sí me lo presentan, de estos asesinatos. Ustedes saben perfectamente mucho, muy bien a qué están vinculados la mayoría de estos asesinatos. Recuerden que el año pasado, en el tema de captura de drogas, fue un año histórico en captura de drogas, especialmente de julio en adelante. Ahí están las barras, las cifras. Este año, en lo que va de este año, comparado con el 2019, va un 90% por arriba, o sea, de captura de drogas, del 2019, que fue histórico. O sea, es un tema donde se ha estado trabajando en coordinación con otros países, obviamente, y no voy a entrar en detalle, algunos países, ustedes saben cuáles son, que se ha estado trabajando de una manera coordinada y bien efectiva, y muy eficiente. Y vamos a seguir haciéndolo. Esa coordinación entre países es sumamente importante. Minimizar el pase de droga por este país. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por cubrir la actividad. Ah, miren, déjenme avisarle algo. Gracias.